El día de ayer, siendo aproximadamente las 22 horas, a través de la Central de Comunicaciones de Granados de Chile, tomamos conocimiento de un procedimiento de colisión, el cual ha afectado a dos vehículos en el sector de Astillero de esta comuna. Al concurrir personal publicado al lugar, logró la detención de una mujer adulta, la cual se encontraba conduciendo el vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol. Estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que pasó a las detenidas a control de detención el día de hoy.